Ciro Lagarto, guachá, 4LS, esta vida es una puta, sector 20, muerte es su esposo, es el arte productivo No hay que negarlo, esta vida es una puta y muerte es su esposo, no lo niego, por eso de este modo me hice tramposo Malas mañas aprendí, solo por eso, no me siento orgulloso, pero sigo aquí, un chingo de experiencias me han pasado Sabes lo bueno, no me enfoco en mi pasado, la neta homies, la vida es dura, desde peque, es uno la suda Y hay que chingarse, es diferente, llama al lado, debes concentrarte, para sobrevivir, el pedo no es uno, es uno plus, a mi sí Y si llega Miss Katrina, me sale la soledad, salvenida, como toda una brisa Y fue mi vida, sinceridad, gracias, muchas gracias, salte arriba, la neta El esposo calaca, se crea de que te pongas a la vuelta El fuego te puedes quemar, homie, esto es así, vivir o morir no es fácil Y el ruido es loca, y le gustó chingo el desverde, la vida es una puta que se casó con la muerte De repente una voz sigilosa es la que dice, abre los ojos, muchachos, la vida es puta, y hoy anda de antojo Pero la neta es evidente, el esposo es mañoso, si la tuerce no la cuenta, no es a fuerza, ten en cuenta La guadaña siempre filosa, se encuentra, intenta, manera de sobrevivir, siempre al ar va a entender el pedo que vives O te aplicas o se acaba en nada, se consume como el humo de mi, humo, gracias señor Por darnos valor, de a la familia dar valor, experiencias forman criterios para decidir si sí o no Tan perra y fría esta vida, la mala vida se acostumbró, entre calles venenosas el placer de probar Lo que le causa tentación, se acostumbró, la vida te maltrata, te golpea y te tumba Curiosamente es el esposo quien lo humilla y la sepulta en esa triste tumba Echando por el fuego te puedes quemar, homie, esto es así, vivir o morir no es fácil Y el ruido es local y le gustó chingo el desverde, la vida es una puta que se casó con la muerte Echando por el fuego te puedes quemar, homie, esto es así, vivir o morir no es fácil Y el ruido es esposo con quien lo hace divierte, la vida es una puta que se casó con la muerte